Señora presidenta, compañeras y compañeros senadores, el pasado 24 de noviembre, el segundo tribunal colegiado del trigésimo circuito del Poder Judicial de la Federación resolvió por unanimidad la queja interpuesta por la Secretaría de Educación Pública sobre la admisión de la demanda de amparo 752-2023, formulada por el juzgado quinto de distrito en el estado de Aguascalientes, cuyo quejoso es el Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes Asociación Civil. En la resolución, el tribunal colegiado declaró fundada la queja y revocó el acto impugnado que fue la admisión de la demanda con suspensión del acto reclamado. La suspensión permitió a las autoridades educativas del gobierno del estado no entregar los libros de texto gratuitos a las niñas, niños y adolescentes de educación básica en Aguascalientes, conculcando flagrantemente sus derechos y el interés superior de la niñez. Por lo tanto, la justicia federal nos ha dado la razón a quienes desde un principio denunciamos la nefasta intervención de las fuerzas más oscuras y retrógradas de Aguascalientes, así como la complicidad criminal de las autoridades locales al allanarse y secundar una acción desmesurada e irracional, como lo es la oposición a la entrega y uso de los libros de texto gratuitos, herramienta esencial de los docentes y sus alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esas fuerzas del oscurantismo medieval en Aguascalientes tienen nombre y apellido. Se llaman Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes, Frente Nacional por la Familia, Instituto para la Familia Mexicana, Alianza Ministerial Evangélica de Aguascalientes, Asociación Internacional de Instituciones Educativas Privadas, Aguascalientes Gran Visión, Consejo Coordinador Empresarial Aguascalientes, Coparmex Aguascalientes, Unión Nacional de Padres de Familia, Federación de Escuelas Particulares de Aguascalientes, así como por la vida y la familia en Aguascalientes. Es tiempo de que cada quien asuma sus responsabilidades. Los aguascalienteses ya sabemos quiénes son los enemigos de la educación pública, ya sabemos quiénes desde la oscuridad dogmática y el interés económico interfieren para que las niñas, los niños y los adolescentes sólo puedan recibir su adoctrinamiento dogmático y no tengan acceso a una educación laica, gratuita, universal, inclusiva, científica y de calidad, tal como lo mandata el nuevo artículo tercero. Desde el Senado de la República venimos a denunciarlos como los perdedores históricos de siempre, para que nunca más intervengan en el ejercicio del derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes de Aguascalientes. Celebramos la decisión del Poder Judicial Federal, que nos ha dado la razón jurídica y moral, porque la educación es un derecho del pueblo en los términos democráticos y científicos del artículo tercero. El adoctrinamiento confesional no tiene cabida en la educación pública. Por último, se culmina al gobierno del Estado y al Instituto de Educación de Aguascalientes a dar inmediato cumplimiento a la resolución judicial, disponiendo la distribución, uso y aprovechamiento de los libros de texto gratuitos. Una vez más, las luces del pueblo los han vencido, están condenados a seguir confabulando en las tinieblas. Viva los libros de texto gratuito, viva el artículo tercero, es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senador.